Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por sintonizar nuevamente en nuestro canal Al Shopping Ecuador. El día de hoy les traigo el desempaquetado del Smartwatch AK-25. Lo tengo aquí. Por favor, quédense hasta el final y miren todo lo que este reloj inteligente tiene para ustedes. El Smartwatch AK-25, un wearable de primera calidad, con un cuerpo de acero disponible en acabado, gris y dorado, en acero inoxidable con botones físicos en el lateral y una cubierta trasera. El reloj inteligente tiene un aspecto premium, nos encanta su diseño por ser una combinación de aspecto corporativo-deportivo. También tiene un hermoso bisel de cronotipo que le otorga distinción y clase. El Smartwatch AK-25 tiene un cuerpo táctil, diseño duradero con su esfera de aleación de zinc. Se acompaña de una correa metálica flexible con hebilla de acero inoxidable. Para su visualización, este reloj inteligente dispone de una pantalla LCD IPS de 1.28 pulgadas, con una resolución de 240 x 240 píxeles. Es una pantalla de visualización circular completa con operación de pantalla táctil completa. Su pantalla circular viene precargada con esferas del reloj de alta calidad. En la parte superior de la pantalla encontramos una pantalla de vidrio templado que es a prueba de rayones y con una claridad cristalina. Este reloj inteligente ejecuta el chip Hiaxiang 5515. Tiene un sensor G, monitoreo de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en la sangre. Una de las principales características del Smartwatch AK-25 son las llamadas por Bluetooth. Dispone de un altavoz y micrófono para que puedas hacer una llamada directa directamente desde el reloj inteligente. El reloj inteligente también dispone de un almacenamiento de música donde podrás almacenar tus canciones en MP3. De la misma forma podrás controlar la música de tu celular desde tu reloj. Además podrás conectarlo con tus auriculares TWS y escuchar tus canciones favoritas. El modo de deportes múltiple te ayudará a estar en forma con sus 10 modos. Correr al aire libre, caminar al aire libre, a pie, correr en paso de interiores, caminar en interiores, paso a paso, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, máquina elíptica y máquina de remo. Además podrás controlar el ciclo menstrual femenino. Controle su periodo seguro, periodo menstrual, periodo de ovulación, periodo de embarazo con esta función. Este reloj inteligente dispone de un podómetro donde podrá controlar los pasos que ha dado durante el día, la distancia recorridas y las calorías quemadas. Compatible con Android 4.4 y superior e iOS 8.0 y superior. Su batería es de 200 miliamperios con varios días de tiempo en espera. Dispone de una resistencia al agua de IP67, resistente al sudor, la lluvia y salpicaduras. Un reloj inteligente que sin duda será un aliado perfecto en tu vida. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima. Somos Alishopin Ecuador.